Mayudita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor, no quiero beberla, pero es... ¡Oyeme Ronald Munoz! ¡Y el poder del swing! ¡Convídele! ¡Y suciando a un manuco! Mayudita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor, no quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer, en brazos de otro que dice querer, quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompáñe mi amigo en este dolor, sírvase un trago a mi favor, no me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló, lo más triste es que el amo yo la sigo amando, y quisiera odiarla y no lo puedo hacer Mil razones tengo yo para olvidarla, pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer, que ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina Y todo por ella, di hasta el corazón, sacando sus carras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá, ese es tu destino Acompáñe mi amigo en este dolor, sírvase un trago a mi favor, no me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló, lo más triste es que el amo yo la sigo amando, y quisiera odiarla y no lo puedo hacer Mil razones tengo yo para olvidarla, pero el corazón no quiere ceder Tengo que aceptar Que eres bonita, que me gustas, pero eres doble y muy creída, y no me aceptas así como soy Ni que fueras la más buena, para yo andarte rogando, para yo andarte insistiendo Ni que fueras la más buena, ni que fueras la única, que existe en toda la tierra Me gusta el trago, me gustan las mujeres, me gusta amanecer y cerrar las cantinas Me gustan los amigos que conmigo las siguen, y no se arrugan cuando hay que beber, beber, beber Y como no me aceptas así como no me aceptas así, ahí te va Ni que estuvieras tan buena, para yo andarte rogando, para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena, ni que fueras la única, que existe en toda la tierra Si no te gusto así como soy, si no me aceptas así como soy, si no me aceptas con toda mi verdad Ni que estuvieras tan buena, ni que estuvieras tan buena, ni que fueras la única, que existe en toda la tierra ¡Gracias!